Muy buenas amigos, seguimos en Sender y como os dije en el capítulo anterior Continuamos justo haciendo un montón de balas, de hecho 250 balas creo que voy a hacer, 250 balas voy a hacer, voy con el subfusil a tope, y el rifle M16 pues lo utilizaremos en plan de salvame la vida que no puedo más con ella, vale, y esas cosas Vamos a hacer un par de vendas y ya espabilamos para afuera, que son las 7 de la mañana Esto va a tardar un ratito y poco se va a hablar del luteo que vamos a hacer hoy Al igual que en el capítulo anterior lo que hicimos fue intentar rusear las calles Cosa que sí, a ver, si pasas un poco de ellos y no disparas, puedes avanzar más o menos lo que tú quieras Claro, llega un punto en que tienes que dispararles y se te va a liar un poco, pero bueno Más o menos es aguantable la cosa, cuestión, que es gastar muchas balas para en realidad no hacer nada, a lo mejor si fuésemos a por el gordo ahí a saco, pues todavía, ¿no? Pero estuve probando ayer y claro, si vamos a por el gordo y resulta que nos salen las tropecientas mil hordas que nos han salido pues se complica un poco la cosa, ¿no? Entonces, bueno, quiero llegar hasta algunas casas lejanas y 510 balas Poco se habla de eso Y de estas, 38 En plan, por si acaso Y no llevamos nada de flechas Somos así, no necesitamos flechas Ya no, somos un nuevo sender Y el tema de este, pues bueno Me falta desbloquear esto Y cosillas que no sé por qué no se desbloquean, sinceramente Pero bueno Porque si yo hago lingote de acero Me debería desbloquear esto Pero es que no lo hace Así que como no entiendo el por qué Igual que la bomba de agua y demás Pero bueno, en fin Porque yo bomba de agua No puedo hacer, ¿no? Bomba de agua todavía no está puesto aquí Porque yo tengo una mesa, dos mesas, tres mesas Si nos fijamos aquí Y nos vamos a los recipientes A ver Tienes la mesa de banco de trabajo Que es la primera que hacemos Que es la que te deja hacer todo esto Luego a su vez Tienes el banco de trabajo de metal Que lo que te hace es hacer Todas las armas, escopetas, municiones Y toda la historia, ¿vale? Junto con las herramientas ¿Vale? Pero es que luego Tendría que tener aquí como otra mesa O otras historias que me dejaran hacer eso A su vez Tengo un generador térmico aquí Pero que no da opción todavía hacerlo Actualizaciones, actualizaciones Necesitamos actualizaciones ¿Cómo va la cosa? Bueno, voy con un poco de sueño Pero, pero, pero voy Ojo, importante ¿Qué tengo en el...? Espera, espera, espera Hay que hacer... Me voy yo súper corriendo Pero claro, aquí hay que hacer... Aquí hay que hacer temita En primer lugar Hazte las tres frutas Ahí lo tenemos Una Dos Y tres Ahí estamos Vale, te vas a comer el cuatro Ponlas aquí Te las vas a comer todas Eso es Y eso es Vale, estoy llenísimo, ¿no? Perfecto Cuero Vamos a guardar el cuero No queremos liarla De hecho, vamos a guardarlo aquí Vale, necesitamos veinte Y ya por lo menos hemos pasado la barrera de los diez Cosa que no está nada mal Esto lo vamos a poner aquí Esto lo vamos a trasladar allí Los tornillos Van a ir aquí Y el carbón va a ir aquí Vale, nos vamos a hacer un par de vendas Más que nada porque si no esto se nos va a liar Nos vamos a hacer pues con seis Me parece que eran dos Con lo cual tres vendas Que las vamos a usar ya Se me va a liar el tema de las vendas, eh Lo estoy viendo Es que lo estoy viendo que se me va a liar esto Eran dos telas, ¿no? Por cada venda, si no recuerdo mal A ver Venda Ah, no, te daban dos Por cada uno de tela Ah, pues vamos a hacer unas cuantas vendas, eh Mira, el tema de vendas Sí que nos ha seguido rentable Del capítulo anterior Eso sí que te puedo decir que Que vamos a tener Claro, bastantes Eso, bien Para aguantar, bien Nuestro traje, evidentemente No se deteriora Con lo cual va fenomenal la cosa Porque no se deteriora, ¿no? No tiene desgaste y eso O sea que me rompan No, no Mira, suerte, energía Vale, 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 vale Venga, vámonos Vámonos Pero, pero Pero curate ¿Vale? En el día de hoy Lo que tenemos que hacer es Con la poca estamina que nos queda Aunque, claro Estoy pensando que a lo mejor Me convendría Vale, vámonos Vámonos Hacemos un luteíto Así De este De lo que viene Por el camino Y lo que vamos a hacer es Que Si encontramos una cama En alguna casa Pues dormimos ahí Y ya está Y así podemos seguir Con el luteo Con el buen luteíto De las casas Venga, a ver ¿Qué encontraremos? Encontraremos piezas Importantes Encontraremos Morrayita De la buena Lo que viene es A ver, si nos salen palos Hacemos flechas Si nos salen plástico Pues haremos O sea, trozos de plástico Haremos plástico entero Si nos sale Maderita, flechas Maderita, flechas Eso es Maderita, flechas A ver Estuvimos limpiando El día anterior Toda la zona de abajo Y me gustaría Venir por aquí Hazte flechas Para esto, ¿sabes? No me da tiempo Hacerlas, ¿no? Ojo, ojo Ahí estamos Ahí estamos Ahí Venga, ahí Uy, va Que se me ha pillado, ¿eh? No me ha quitado mucho, la verdad Es cosa importante Ojo, espera Que aquí se me lía Aquí se me lía Aquí se... ¡Oh! Aquí se me lía Aquí se me lía Aquí se me lía No, no Tira, tira Vale, vale, vale Se me ha liado Se me ha liado en un momento Se me ha liado ¿Te puedo decir Que estaba disparando al primero? No, no, no dispares No Tú sí que no Madre mía Que está delante y no le das Importantísimo Cúrate No Saca Las ventas Las ventas Las ventas La venda La tienes La tienes Dale Y esas balas Acá han venido Esas balas Acá han venido Si yo iba de tranqui A meterme en una casa Venga, una casa Y que tenga Por favor Que tenga Cama Vale Venga, aún quedan muchas balas Es lo bueno, ¿vale? He usado Me ha entrado He paniqueado, ¿vale? He paniqueado Y he usado de estas Poco se habla de eso Pero ¿Ves? Es que Para estos Que te viene uno solo Y que eso Pues disparar me sabe mal Una flechita A ver Ya está A ver ¿Me podéis dejar entrar en esa casa? Por ejemplo ¿Estáis todos? ¿Estáis todos los que estáis o no? Madre mía Poco se habla Poco se habla Revienta ahí La lástima es que eso No hagan daño A sus propios compañeros Que deberían reventarles, ¿eh? Venga, ya estamos todos Madre mía, chaval Vale Perfecto Vale Hola, mosimosi ¿Quién hay en casa? Uy Pues no me gusta El que hay en casa, ¿eh? Poco se habla de eso Se habla poco de muchas cosas, ¿eh? Venga Vale Uh Y el recito del bueno Vale A ver Esto es para madera, ¿no? Vale Vale Esto es lo mismo con el hacho Hubiese sido mejor La silla que me va a dar ¿Plástico? Vamos a ir aprendiendo Qué cosas da aquí Va a ser didáctico la cosa también Plástico Fuera Vale El ventilador sí que me tiene Me dará plástico Típico Vale, ok Muy bien Coge esto Vale, vale Vale, vale No pasa nada No Sí pasa, sí pasa Que dentro de una casa se me lía Sí pasa, sí pasa Sal de aquí Ay, ay, Dios mío Vale, 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 vale Toma Es que me da rabia Prepara, le tiene que dar Ahora se pegan más, ¿eh? Para explotar los bichos Qué pirros Eh, poco se habla de... Se habla poco... Hoy poco se habla de las cosas Ya os lo digo yo Necesito una cama Vale Necesito una cama Y beber agua Que por lo visto he bebido agua Vamos a darle con flechas ¿Vale? Unas cuantas flechitas Para cuando nos venga uno solo Que me da rabia Dispararle ahí Con la metralladora Vale, vamos a la parte de arriba Si nos dejan Porque dices lo mismo aquí Hay una cama Ciérrate ahí Ciérrate ahí ¿Qué ponía? Ah, para abrir la puerta Vale, este es el... Como venga una horda aquí Verá la que nos vamos a reír Esto no es cama, ¿no? Aquí no hay cama Se me buggea el menú, ¿eh? De hecho... ¿Ahora ya? Vale, vale Se me había buggeado el menú, macho No me dejaba coger nada Mi pregunta es La tele que nos da Madera Vale Pues vamos a poner los alostradomésticos Este Este nos tiene que dar hierro Venga Creo que está el grandullón por arriba Plástico Sí Está el grandullón por arriba Vale, pues quiero Vale, vale, vale Relájate, relájate Aquí ¿Cuántas palas tengo? No sé si serán suficientes Pero podemos intentar ir a por él Un cubo de agua A ver Necesito Una cama donde dormir Y hierro Si encuentro una cama Por aquí cerca Duermo en la cama Y vamos a por el gordo Así Del tirón ¿Llevará pala suficiente? Posiblemente no Vale Y nos agarran Vale Vale Los coches Interesan mucho Los coches Interesan mucho 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 Yo sabía que me daban hierro Pero si también me dan un poquito de cobre Pues tampoco es tan mala cosa ¿No? Necesito una cama Buenísimo A ver Estos son centros comerciales Tal Vale Me cuelo por la ventana Aquí no hay cama A ver Necesito una cama No será tan difícil Encontrar una cama ¿No? Vale No 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 Vale Me voy Me voy porque tengo la estamina Por los suelos Necesito una cama Necesito una cama Una cama De verdad Uf He dejado puertamente la ventana abierta Vamos muchachos Seguidme La conga Del zombie Va y viene Y se entretiene ¿Esto es en una casa? Vamos a curar Seguidme chicos Seguidme Vamos a buscar Una ¡Oh! ¡Oh! Bueno A ver Que No Se me ha quedado Vale 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 Me acabo de cansar Ay Dios mío Ay Dios mío Se me ha liado Se me ha liado Y aquí puedo dormir Vale 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 Calma 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 Saldremos de esto No Coge Coge la ametralladora No Pues no No hemos salido de esta Se me ha Es que No me tenía que haber metido en la casa Y ahora tenía que haber cogido El otro arma Bueno Vale A ver Hemos perdido Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Desde que hemos dormido Vale Es decir Las balas Todo Estoy triste No Madre mía Cómo hemos pillado Loco ¿Cuánto llevamos de capítulo? Trece minutos Y esta tiene ese Pues vete a beber agua Tía A ver A ver Vale Estamos con los pantalones Estamos como acabamos el capítulo anterior Básicamente Vale Para que Os hagáis una idea Entonces A ver Verás La cosa Es que aquí dentro se me bogea Con tanto aquí Tela Vale Vamos a hacer Lo que viene a ser El tema De las vendas Voy a hacer Lo que viene a ser El tema Además es que estoy súper cansado Iba a ir a por cosas Pero es que estoy súper cansado Nada, nada A dormir Toca, a dormir Uff Espera que aquí siempre Cuando les pones A ellos comida No sé por qué Lo dejan siempre en el suelo Una cosa espectacular esa Uno de comida Me la voy a comer Ñam Rico Estoy lleno Pues ya estaría Pues hala Un poco Uh A ver Ahí Vamos ahí Sí señor Vale Vendas Vendas Podemos hacer Puedes coger una Y dejarla aquí De muestra Y me puedo hacer Mucho Bueno Vamos a hacer una cosa Hoy el capítulo ha sido Un poquito más cortito Se nos ha liado Es lo que tiene Yo voy a salvarlo aquí Para que no haya mucho Problema Espera no Duerme en el tuyo Que si no voy a saber Lo que pasa aquí Vale Siete horitas Ahí lo tenemos Vale Yo voy a dormir Voy a dejarlo aquí grabadito Hoy es un poquito más corto Pero es que estoy grabando Dos seguidos Como ya os he dicho Al principio Y os dije el final Del anterior Y ya tengo que ir dejándolo Así que por lo menos Ya tenemos para dos días Vídeo El anterior y este Así que guay Y me voy a poner Con The Universe Sim Porque si no luego No me da tiempo Así que espero que os guste Y bueno Espero que os haya gustado No que os guste Si os gusta Os gusta Porque venís a verlo Que me voy Que me lío siempre Venga Adiós Pase un buen día Chao Noche Tarde No sé Cuando estoy viendo esto